Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en Pixel Goon 3D y vamos a jugar un 3 vs 3 y esperemos ganar hermanos, la verdad este minijuego me gusta sabes, porque se demuestra quien es el mas crack de su casa Y bueno ya está chicos, ojo que empieza la ronda perfecto, hemos empezado aquí en la torre, bueno de hecho no es en la torre sabes, en el puesto de control del barco de carga Y bueno ya está chicos, vamos a intentar ganar esta ronda, ojo, vale, mira 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 mira, venga compañero crack, vale, está controlado eh, vamos aquí controlando hermanos Ojo con este hombre, ojo con este hombre, vamos, venga crack, que buena eh, ojo que me queda poca vida hermanos y eso a mi no me gusta, venga, comemos la vida, perfecto Vale, he pillado dos eh, ojo que falta uno hermanos, que está por allá, vale, vamos a tratar de pillarle, vamos, que hace, que hace, que hace Eh, donde está metido, vale vale, lo veo hermanos, bomba, vamos Ojo, vale, ronda ganada, perfectísimo eh, o sea, hemos controlado como nadie ha controlado nada en la vida, de verdad Vale chicos, vamos 1-0, y eso hermanos, vamos ganando, jaja, vamos Quiero hacer unas bajotas, las cuales, yo que sé, toda la gente diga, madre mía peliquín, que nivel hermano, ojo Vale, está por acá eh, bueno, 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 donde están eh, vamos, vamos, venga, 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 Denis, ja, vamos, quién está por acá Vale, ronda ganada otra vez hermanos, esto está controladísimo eh, vale chicos, vamos 2-0 Y eso hermanos, vamos a darle cañita, a la partidita, jaja Vamos, por acá Ojo ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¿Dónde está eh? Vamos, perfecto, pillamos ese hombre Vale, queda Denis eh, si no recuerdo, si no estoy mal, la señora que queda es Denis, vamos a pillarla Ah, vale, que quedo yo contra ella, qué guay Vamos Venga compañera, jaja, a tomar por saco Vale, ojo que vamos 3-0 hermanos, ojo que vamos 3-0 Y esto está súper controlado eh, está más controlado que un avión, ¿sabes? Porque mira, un avión tú lo tienes que controlar, jaja, porque si no se va a cuenca, ¿sabes? Vamos Vamos Lol Venga, crack Vale Eh, por acá deben estar las otras personas Del otro equipo, por acá, por acá A ver si pillo a alguien hermanos Bueno, que queda Denis eh Ojo que queda la señora Denis Y yo no sé dónde está metida Hmm, qué guay ¿Dónde estás compañera? Tengo galletas Bueno, en realidad nadie, nadie viene porque tenga galletas, ¿sabes? De pronto cuando yo era niño, hasta de pronto Pero es que no es que a mí me encanten las galletas, ¿sabes? Pero qué hace, ¿dónde está escondida eh? ¿Dónde está escondida hermanos? Debe estar por acá eh O sea, no rayéis que debe estar por acá hermanos No entiendo nada eh No entiendo nada hermanos ¿Dónde está metida? Hmm Sería guay que existiera un minimapa eh Para saber dónde están las personas Ojo, ojo que la veo eh Ojo que la veo hermanos Vamos ¡Venga! Hasta luego Vale hermanos Ha sido otra victoria Creo que ya ganamos eh Sí, sí, sí No rayéis hermanos Que ha sido una gran victoria Vale Recomendemos las recompensas Perfecto Y bueno ya está chicos Espero que les haya gustado mucho este video Recuerda dejar tu gran like Por allá abajo si te gustó el video También recuerda seguirme en todas mis redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!